¡Qué bonito soy! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, ¡qué bonitos ojos tienen! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, sale otra. Presar tus labios, quisiera, presar tus labios, quisiera. Malagueña, sale rosa. Y decirte, niña hermosa. Eres libre. La hechicera, serenita y hechicera, como el cantor de una rosa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.